9 y 39 minutos. Esta semana se cumplían 35 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Por este motivo vamos a recibir en las próximas semanas a los tres presidentes que ha tenido esta región. Y empezamos con uno de los protagonistas de la aprobación de ese estatuto, el entonces presidente preautonómico y después presidente de la Junta durante 24 años, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ahora Extremadura para hablar de este aniversario. También nos acompañan en esta entrevista Pepe Aroca y Guadalupe Moral. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar hablándoles de ese aniversario, de esos 35 años y de esa fecha, de ese 25 de febrero de 1983. Lo primero que llama la atención es que esa aprobación pasó de puntillas en la calle y también en la prensa regional. Casi como ahora, ¿no? Que 35 años después solamente me parece que ustedes se han acordado de que se celebran los 35 años de autonomía. Es verdad que fue un poco sorprendente, visto después con la perspectiva del tiempo, que la aprobación del primer estatuto de autonomía para la región hezemeña tuviera escasa repercusión en los ciudadanos e incluso fuera recibido por los que se enteraron con ciertos desconciertos, si sabemos bien qué significaba, para qué iba a servir. Incluso yo recuerdo un editorial del periódico Hoy, cuando hubo el debate de investidura, que editorializaba diciendo, esperemos que la gente se haga más regionalista, más autonomista, si esto sirve para algo más que para colocar a los amigos y compañeros de partido del presidente de la Junta de Extremadura. Entonces, no fue bien recibido el estatuto, la mayoría no se enteró y quienes se enteraron lo recibieron con desconfianza. Pero, en fin, poco a poco se ha ido expandiendo la idea y hoy, 35 años después, yo creo que es una cosa absolutamente asentada en la conciencia regional, independientemente del resultado que los gobernantes tengan en cada momento. En ese momento tampoco había sentimiento de región, lo que sí parece que había era una especie de pugna entre Badajoz y Cáceres que se miraban de reojo. Bueno, quizás nunca hayamos respondido, o nos hayamos hecho la pregunta de por qué Extremadura se hizo autónoma, por qué Extremadura quiso el estatuto de autonomía, porque no era obligatorio. La constitución posibilitaba que los territorios se convirtieran en comunidades autónomas, pero dejaba libertad para el que no quisiera, no se hiciera autonomía. E incluso nosotros podíamos haber tomado otros caminos, habernos, yo qué sé, Badajoz, haberse ido con Andalucía y Cáceres con Salamanca, porque, como usted bien decía, había una raya en el medio que yo creo que hasta se destiraba cierto odio entre las dos provincias. Y, sin embargo, se decidió que había que ir a la autonomía. ¿Porque teníamos una historia pasada que queríamos reivindicar? Pues no, porque la historia pasada nuestra es una historia que nos llena muchas veces de vergüenza. Es decir, no era ese pasado que teníamos que incorporar a nuestro presente, porque los conquistadores incluso nunca conquistaron nada para Extremadura. ¿Queríamos conquistar el futuro? Pues tampoco sabíamos exactamente qué futuro queríamos. ¿Por qué entonces fuimos a la autonomía? Pues yo creo que fuimos a la autonomía para detener la inercia. Es decir, esta región iba en caída libre. Estábamos entrando en el vacío. Recuerdo, ustedes son más jóvenes que yo, pero recuerdo que cuando yo era estudiante en Sevilla, se decía que había anuncios en la prensa extremeña y en la prensa nacional que decían que se necesitan licenciados en tal cosa, o ingenieros en tal cosa, abstenerse los de la Universidad de Extremadura. Era mentira, pero todo el mundo creía que era verdad. Todo el mundo en Extremadura. ¿Por qué? Porque de Extremadura no podía salir nada. Bueno, acuérdese, no sé si usted que es joven se acordará, de aquellos que decían cuando venían aquí a Extremadura, se viene llorando y se va uno llorando. Y yo siempre le preguntaba, ¿y por qué se va usted llorando? Dice, hombre, porque hemos conocido lo que es esto, y si no nos conocían, ¿por qué nos juzgó usted? ¿Por qué venía llorando? Por la mala imagen que la región ofrecía fuera, y la propia región ofrecía dentro, porque nos hemos habituado a llorar, a quejarnos, a valorar solo lo malo y nunca a valorar lo bueno. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchos extremeños saben cuál es la murga que ha ganado el concurso en Mérida o en Badajoz o en Cáceres, pero pocos saben que existe una cosa que se llama centro de cirugía de mínima invasión, que está opositando este año también a los premios Príncipe de Asturias, porque es una excelencia investigadora como no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, nos entretenemos en lo anecdótico, en lo secundario, y dejamos de valorar lo importante. Es decir, lo que es, no valoramos nuestros empresarios, nuestros literatos, nuestros cantantes, nuestros investigadores, y sin embargo, si le damos mucha importancia a cosas más secundarias, que está bien que existan, pero que no son los que dan el meollo de lo que es la región extremeña. Esa pugna entre Cáceres y Badajoz provocó, por cierto, una de las decisiones más tangibles de la negociación, la designación de Mérida como capital de Extremadura, que creo que también tiene su anécdota. Pues sí, el estatuto que se inició en el año 1978, la primera negociación, podía haber estado resuelto como otros muchos antes del año 1980-81. Sin embargo, usted entró en crisis, a nivel nacional y también a nivel regional, y hubo un enfrentamiento entre las dos provincias, porque parte de la provincia de Cáceres consideraba que el estatuto tenía que marcar que el número de diputados fuera igual en Cáceres que en Badajoz, cuando la diferencia de población era de 60-40 a favor de Badajoz. Eso provocó manifestaciones, la diputación provincial enardecido a los ayuntamientos, etc., y provocó un cierto malestar. Entonces, en una reunión en Jarandilla, en el parador de Carlos V, viendo que UCD no se ponía de acuerdo, que había una disidencia entre ellos importante, pues se nos ocurrió a los socialistas decir, bueno, esto hay que romperlo, y la única forma de romperlo es, por ejemplo, proponer algo que los haga saltar por los aires. Y es decir, vamos a empezar por la capitalidad, la capitalidad Mérida. Y entonces, sorprendentemente, todo el mundo lo aceptó. Y por eso salió, sino que seguramente todavía estábamos como los canarios, discutiendo si en Tenerife o en Las Palmas, o si en Cáceres o en Badajoz. En fin, así se escribe la historia muchas veces, y se va avanzando poco a poco, y de tropezón en tropezón. Vamos a seguir avanzando con la entrevista, Guadalupe. Si pudiera volver a aquellos años, a que hace 35 años, con el bagaje que usted tiene hoy en día, ¿habría cambiado algo? ¿Habría hecho algo diferente? ¿Cuál cree que fue el mejor acierto, el mayor acierto de aquella época y el peor error? El mayor error. Mire usted, cuando en los años 70, 60, 50 del siglo pasado, los extremeños se levantaban y se miraban al espejo por la mañana, y se preguntaban, ¿cuál es la agenda de hoy? No había duda. La agenda de hoy era que había que dotar a la región de infraestructuras que no tenía casi ninguna, las carreteras estaban hechas polvo, hoy nos quejamos del tren, pues no digo nada del tren que había entonces. Había que dotar de servicios equivalentes a los servicios que había en otros territorios del Estado español, y había que intentar hacer que la gente no se marchara de Extremadura, porque la inmigración era espeluznante. Eso era todo lo que había que hacer. Y eso fue quizá durante un siglo y medio o dos siglos, es decir, no había duda. Lo que había que hacer era eso. Y cuando empezamos la autonomía, eso era lo que había que hacer. Si usted me pregunta, ¿hoy qué es lo que habría que hacer? Bueno, ya la agenda seguramente no sería esa, porque la inmigración se ha detenido, independientemente de que haya gente ahora que se vaya, pero si se va con un título y dos idiomas no es lo mismo que irse con una maleta de cartón y medio analfabeto como ocurría anteriormente. Los servicios están bien dotados y las infraestructuras, exceptuando el tren, tenemos unas infraestructuras, desde luego, que son parecidas a lo que existen en otras partes del territorio nacional. Por lo tanto, hicimos en aquel momento lo que la agenda dictaba. Y ahora habrá que hacer lo que diste la agenda en estos momentos. ¿Qué era lo que yo hubiera hecho distinto? Creo que nada. Es decir, había que hacer eso porque había que dotar de servicios, de infraestructuras, y había que parar la inmigración. Eso se consiguió. Y ahora quedan otros caminos abiertos y nuevos. Mis errores, pues no los he pensado. Ahora tendría que pensarlo y seguramente ustedes podrán hacer el análisis de estos años históricos y saber dónde nos equivocamos. No lo sé. Yo creo que a todo lo pasado las cosas se ven de una forma, pero cuando estás en el momento, las cosas que haces son las que crees que debes hacer. Después, a lo mejor con el tiempo, dices, pues quizás teníamos que haber actuado de otra forma. Pero no lo sé. No lo he estudiado, no lo he analizado, no lo he pensado. Sí, buenos días. ¿Qué es lo mejor que ha aportado la autonomía en Extremadura? ¿Es decir, quizás eso que decía usted un poco, crear por fin una unidad regional o un sentido de pertenencia a un territorio y con la responsabilidad de hacer algo de manera colectiva? Un proyecto colectivo. Me gusta la razón. Es decir, la autonomía ha ofrecido la posibilidad cierta de hacer un proyecto de región. Extremadura existe antes de que hubiera autonomía. Lo que no era una región que tuviera un proyecto común. Era Cáceres iba por su cuenta, Badajoz por su cuenta, los enemigos de Cáceres eran los de Badajoz, los de Badajoz Mérida, los de Mérida Plasencia. Es decir, era una pelea provinciana y localista. La autonomía ha dado la oportunidad de hacer un proyecto colectivo. Y ha dado la posibilidad cierta de que estemos en España. Es decir, Extremadura antes no existía en España. Ahora sí, ahora el presidente del gobierno viene con cierta frecuencia. Por ejemplo, el lunes que viene, viene a Badajoz. ¿Por qué? Porque estamos, porque existimos y porque somos. Y después ha ofrecido oportunidades que antes no existían. Es decir, antes la gente nacía con la maleta hecha. Sabía que se tenía que marchar. Ahora no. Ahora hay posibilidades de hacer cosas que los nuevos instrumentos nos posibilitan hacerlo. Otra cosa es que seamos capaces de utilizarlo. Es decir, si ahora tenemos lo que antes no teníamos, ¿qué es lo que estamos haciendo para utilizar lo que ahora tenemos que antes no teníamos? Y esa es la gran pregunta que tienen que responder, no solamente los políticos, sino también los ciudadanos. Antes decía que Extremadura acudió a la autonomía, que podía haber no acudido y que incluso podría haber sido de forma diferente. Esa opción de que Cáceres y Badajoz no hubiesen estado juntas, de que se hubiese diseñado territorialmente de otra forma, ¿llegó a estar encima de la mesa? Bueno, hubo momentos en que todo casi se rompe. Hubo momentos en que, mire, cuando yo fui presidente preautonómico, los meses pocos que estuve de presidente preautonómico, porque la preautonomía en cuatro años tuvo tres presidentes y medio. Tres presidentes y medio me refiero al señor Bazaga, que estuvo de presidente cuando dimitió el señor Bermejo, porque era su vicepresidente hasta que hubo la votación. Estuvo el señor Ramallo, el señor Bermejo, el señor Bazaga y yo. No sé por qué le estaba diciendo esto. Ah, bueno, si había riesgo de ruptura. Y hubo un momento donde yo cité a los portavoces de los distintos grupos para ver si nos poníamos de acuerdo en el tema de la paridad, en el tema de la capitalidad, definitivamente. Y hubo un momento en que casi se rompe. Es decir, lo que pedía Cáceres, decía Badajoz que si era eso lo que le dábamos, que ellos no querían autonomía. Y viceversa. Si aceptábamos la paridad, Badajoz no lo quería. Si no aceptamos la paridad y vamos a la proporción corregida, Cáceres no lo aceptaba. Un momento tenso donde casi, casi se rompe el proyecto. Afortunadamente, fuimos capaces, una vez que el Partido Socialista gana las elecciones y cambia la correlación de fuerzas en el año, a partir de octubre del 82, fuimos capaces de hacer un proyecto común que votó todo el mundo, salvo el Partido Popular. Por cierto, el Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, se actuó en la votación del Estatuto de Autonomía. Porque nunca fueron muy amigos de las autonomías los populares. Adelope. Hace 35 años existía un clima de consenso y comprensión que, a pesar de los localismos que está contando ahora mismo que existían, fueron capaces de llegar a un acuerdo y de sacar adelante ese Estatuto de Autonomía. No sé si 35 años después se ha perdido ese clima o esta confianza en que se alcancen acuerdos políticos por el bien común de la ciudadanía, más que por los partidos propios. No sé cómo ve esa situación, si cree que se ha perdido. Mire, yo he aprendido en más de cuarenta y tantos años dedicado a la política, he aprendido que la política es el aprendizaje de la decepción. Es decir, y solamente es buen político aquel que es capaz de admitir la decepción. Es decir, el todo o el nada no conduce a ninguna parte. Entonces, cuando uno sabe que si pides diez y te dan cuatro o cinco es un avance y que eso no te permite decepcionarte, sino avanzar, entonces hay capacidad de poder llegar a entendimiento con la otra parte que te está ofreciendo otra cosa distinta. Ahora, el me gusta o no me gusta de las redes sociales, o todo o nada, o blanco o negro, hace que el diálogo y el acuerdo sea imposible. Si tú dices, yo exijo esto y estoy dispuesto a renunciar a esto, entre lo que tú exiges y lo que tú renuncias, y lo que exige el otro y renuncia el otro, se puede llegar a un acuerdo. Ahora, si yo exigo diez y solo diez y no estoy dispuesto a renunciar a nada, no hay manera de llegar a un diálogo. Entonces, yo creo que la política actualmente está en manos de gente con poca experiencia política. Y como está en manos de gente con poca experiencia política, todavía no han llegado a aprender que la política es el aprendizaje de la decepción. Cuando se enteren, seguramente serán capaces de llegar a acuerdos. Se van a cumplir ahora diez años de la actual crisis económica, de la que, bueno, dicen que estamos saliendo. En esta década parece ser que, vamos, según algunos datos, que Extremadura ha perdido cierto ritmo, cierta frecuencia de paso, respecto a la media nacional. Usted decía hace un momento que se nacía hace décadas con la maleta afuera, pero también es cierto que hoy día nuestros jóvenes se van. ¿Qué nos ha pasado en esta década? Siempre se dice que Extremadura es la que más sufre los golpes de la crisis, la que más tarda en arrancar. ¿Qué nos ha pasado en esta década que parece que hemos perdido el paso? O sea, a los jóvenes habría que intentar decirles que no están aquí para marcharse, sino que están aquí para quedarse. Habría que intentar decirles que cuando van a la universidad y estudian una carrera, no lo hacen para irse a servir a otros sitios, sino para quedarse aquí. Es decir, hay veces que solamente el discurso hace que cambie el estado de ánimo de la gente. Ahora mismo no estamos peor que hace diez años. En Extremadura y en España estamos mejor. La realidad es mucho mejor. Y usted lo verá por sus hijos. Es decir, sus hijos viven mejor que usted. A pesar de que digamos que nuestros hijos tienen un futuro peor que el nuestro. No es verdad. Lo que no tienen ellos muy claro es las expectativas. Es decir, si la realidad es muy buena y las expectativas son muy malas, la realidad se convierte en negativa. Entonces, si somos capaces de hacer que las expectativas sean buenas, la realidad mejora. Es decir, yo creo que mi hija tiene una sanidad infinitamente mejor que la que yo tenía. La que yo tenía era una sanidad de pueblo, donde había un médico que estaba de guardia 24 horas al día, que no era más que tenía tanuales de recetas para mandarte algo y si no, irte a un hospital de los pocos que había en la región. Ahora hay centros de salud, la educación es mucho mejor, todo es mejor. La universidad extremaña es mejor que hace diez años, todo es mejor. ¿Qué es lo que fue allá? La expectativa. Entonces, si seguimos diciendo que los jóvenes se tienen que ir, los jóvenes entran a la universidad sabiendo que van a por un título para irse fuera. Y habría que preguntarse, oiga, esto que hay ahora, estas autovías, estas carreteras, estas redes sociales, estas redes, el wifi, todas estas cosas que hemos hecho, ¿para qué lo hemos hecho? ¿Qué uso le pretende usted dar? Y entonces, hacerle también un desafío. Y al mismo tiempo decirle al gobernante, oiga, todo lo que pasa en la región no es porque usted lo esté haciendo, es porque hay una sociedad invisible que está trabajando, que está creando, que está haciendo cosas. Descubra, por favor, a la sociedad invisible. Cuente con ellos. Y seguramente, si es capaz de descubrir a la sociedad invisible, será capaz de entender que hay muchísima gente con propuestas, con proyectos, con ideas, que solamente están esperando que alguien les escuche. Y ahora es más fácil de escuchar a la gente, porque si alguien, pongamos por caso, quisiera hacer un periódico, saldría barato a ayudarle. Si hace quince años o veinte años nos dijera a alguien en Extremadura, quiere hacer un periódico, habría que decirle, pues váyase usted al Banco Bilbao, Vizcaya o al Santander, a ver si le dan dinero, porque yo no puedo, porque es muy caro. Pero hoy un periódico digital es barato. Entonces, creo que hay que intentar cambiar la expectativa, porque la realidad es mejor. Yo creo usted, perdón, que también se ha dejado de hacer en España una política de reequilibrio y de cohesión territorial. Bueno, el nacionalismo se está comiendo al proyecto colectivo igualitario. Es decir, ha habido un momento, acuérdese usted que a mí me decían el bellotari, porque yo era el bruto que no entendía esto del nacionalismo, que parecía progresista. Acuérdese que cuando yo me enfrentaba con el señor Puyol, yo era el animal, el de bellota, y él era el tipo, en fin, listo, ilustrado. Hoy se ha demostrado que yo llevaba razón. Y se ha demostrado que el nacionalismo es un cáncer. Porque no tiene ninguna razón de ser. Es decir, entre un catalán y un extremeño no hay ninguna diferencia. Dice, no, es que tenemos hablas distintas. Oiga, yo, mire, yo tengo el mismo habla y la misma lengua que Aznar. Y distinta de Galileo Galilei. Y yo me entendería mejor con Galileo Galilei que con Torquemada, que hablaba también castellano. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia, no hay razón para... Entonces, el nacionalismo ha hecho que muchos partidos, incluido el mío, se haya ido por el derrotero del nacionalismo. Ahora parece que se están empezando a enfocar de nuevo en un proyecto común y solidario para toda España. Pero es cierto que ha habido un momento donde era casi... Cada uno tiraba de la manta y a ver qué es lo que se llevaba. Y los débiles se llevaban menos. Volviendo a esos primeros años de la autonomía, uno de los grandes hitos fue, sin duda, Valdecaballeros, que, según contaba en su libro, sirvió para reafirmar la autonomía en Extremadura. Visto ahora en perspectiva, con el paso del tiempo, ¿se volvería a hacer igual? ¿Volvería a actuar de la misma forma? Pues yo creo que sí, porque era un agravio. Mire, Valdecaballeros hubiera significado 2.000 megavatios más para la energía nuclear española, que junto con los 2.000 de Almaraz eran 4.000 megavatios. De un total de 7.500 megavatios instalados en toda España. Es decir, nosotros tendríamos más del 50%. Y yo le dije a Felipe González, entonces presidente del gobierno, mire, esto es como si me pones a mí una bombona de butano en mi casa para freír un huevo frito para el vecino, ya que vamos a tener el riesgo de la bombona, el huevo frito para mí. Entonces, si nos cambia la estructura de la región y pasamos de una sociedad agraria a una sociedad muy industrial y empiezan a llegar fábricas y tal, yo estaría dispuesto a pensarlo. Pero si es solamente producir energía eléctrica para otros, y nosotros tendríamos que seguir con la agricultura y con una central nuclear en la cabecera del río Guadiana, que cualquier día se muere un pajarito y nos quedamos sin agricultura, no estoy dispuesto. Por lo tanto, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y si hubiera estado antes, hubiera impedido que Almaraz se hubiera también instalado. Porque es un agravio que una región que apenas tenía tejido industrial, se le pusiera energías que nadie quería. Y nadie quería. Ahora, dicho esto, tampoco podemos estar constantemente negándonos a todo lo que se quiere hacer en la región. Y el último caso es el caso que se está discutiendo ahora con respecto a la mina de litio en Cáceres. Es decir, habría que intentar dejar que los técnicos operen, que actúen, que digan si una cosa es peligrosa o es beneficiosa. Si es peligrosa, fuera. Si es beneficiosa y no tiene peligro, vamos a estudiarlo. Mirando ahora al futuro, ¿cómo ve precisamente el futuro del sistema autonómico en nuestro país? Bueno, yo creo que nadie hace cinco años estaba discutiendo el futuro de las autonomías. El futuro de las autonomías se ha empezado a discutir cuando Cataluña tomó la vía del independentismo. Pero antes no. Es decir, yo creo que el sistema autonómico ha sido un milagro para los extremeños. Creo que para otras regiones. Es decir, cuando nosotros empezamos a gobernar en Extremadura, había, por ejemplo, 53 institutos de secundaria y bachillerato en la región. 53. Ahora hay 233. Si hubiéramos seguido ese sistema autonómico, habría 53 institutos. Había tres hospitales. Ahora hay 11. Si hubiéramos seguido sin autonomía, hubiera habido tres hospitales. ¿Por qué había tres hospitales? Porque nadie nos echaba cuenta. Y porque se estaba beneficiando a determinados territorios que necesitaban mano de obra, y cuando iba la mano de obra necesitaban vivienda, había que llevar más mano de obra para hacer vivienda, y cuando había vivienda había que hacer escuela, y cuando había que hacer escuela había que llevar más mano de obra, y así Extremadura se fue desangrando. Por lo tanto, la autonomía ha sido un milagro. Ahora se pone en cuestión, y ahora hay gente que quiere volver a la recentralización. Yo estoy en contra. Es decir, si en Cataluña hay un problema, vamos a resolver el problema de Cataluña, pero no me quede usted la autonomía, porque la autonomía es la primera vez que los extremeños tenemos voz y la posibilidad de decir qué queremos. Otra cosa es que consigamos lo que queremos. Pero es un instrumento para poder desarrollar un proyecto de futuro para esta región. Si nos lo quita, nos hemos quedado en el centralismo, y el centralismo es lo peor que le ha ocurrido a esta región en toda su historia. En el Congreso de los Diputados, precisamente, hay una comisión que está estudiando el futuro del sistema autonómico, ligado al futuro de la Constitución, y Ciudadanos había propuesto que usted compareciese en esa comisión. Se han negado tanto Partido Popular como Partido Socialista. ¿Qué le parece esta negativa? Me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido que mi partido me haya vetado, porque yo he estado 24 años presidiendo una región, no estoy acusado de nada, no he tenido casos de corrupción en mi gobierno durante 24 años, he ganado seis elecciones. Bueno, algún miembro de la Ejecutividad Federal de mi partido ha dicho que mi opinión ya no es significativa. Bueno, mi opinión viene avalada por seis éxitos electorales. El día que ese que dice que mi opinión no es significativa, tenga algún resultado electoral importante, entonces yo podré a lo mejor decir que puede hablar conmigo de tú a tú. Mientras tanto no, pero en fin, yo si me llaman iré, si no me llaman, pues no pasa nada. Esas experiencias las contaré en algún artículo periodístico o en alguna entrevista con usted. Y otro asunto sobre el que quería preguntar de cosas que todavía no están resueltas o cerradas después de tantos años. En este caso, la memoria histórica. Quería preguntarle por la polémica que hay abierta ahora con la polémica por la retirada de los vestigios franquistas aquí en la provincia de Badajoz. ¿Qué le parece la decisión que ha adoptado la Diputación Pacense? Mire usted, cuando hubo hace unos años un accidente de aviación que murieron muchos militares, todo el mundo entendíamos que las familias tenían derecho a enterrar a esos cuerpos que habían quedado mutilados y destrozados y que era el cuerpo de verdad de su hijo, de su marido o de su padre. Y cuando vimos que se había cambiado los cadáveres y un trozo de uno se había puesto en la caja de otro, etc., nos indignamos porque creíamos que la familia tenía derecho a enterrar a sus muertos. Eso es lo que quiere la ley de memoria histórica. Que la gente que tiene a sus muertos todavía en cunetas y en sitios desconocidos puedan ser ayudadas por el gobierno central y por las comunidades autónomas a poder desenterrarlos y enterrarlos dignamente. Esto creo que no tiene que ofender a nadie ni molestar a nadie, sino todo lo contrario. Incluso aquellos que tienen un sentimiento más religioso, más cristiano, deberían ser los primeros que se pusieran en la primera fila para decir que todo el mundo que muere tiene derecho a ser enterrado dignamente. El resto es interpretable. El resto es interpretable. Es decir, yo siempre he pensado que habría que tener en cuenta que quienes fueron a la guerra y defendieron dignas y libremente o forzadamente sus ideales tienen derecho al respeto. Estuvieran en un bando o estuvieran en otro. Y quienes no tienen ningún derecho a ser respetados, sino simplemente olvidados, son los asesinos. De un sitio y de otro. Recuerdo que Ramón Rubial, que fue el presidente de mi partido y estuvo 23 años en la cárcel por socialista, me decía, Ibarra, tener cuidado con lo que decís, porque nosotros tenemos algunos pecados y no precisamente veniales en este asunto. Entonces, respeto para quienes combatieron en uno y otra parte de la trinchera dignamente, yo los respeto de un bando y de otro, y no tengo ningún respeto por aquel que ha asesinado vilmente o bien en la guerra, en la retaguardia o después de la guerra. Esos no merecen ningún tipo de compasión ni ningún tipo de reconocimiento. Tenemos tiempo para una última pregunta. Guadalupe, Pepe, ¿qué creáis? Tengo doscientas. Volviendo a la región y de cara a las próximas elecciones autonómicas, a las que falta poco más de un año, ¿cómo ve la situación política de la región ahora mismo y si le preocupa la irrupción o el peso que están tomando partidos como ciudadanos en otras comunidades? No, a mí como ciudadano personalmente no me preocupa quién gana unas elecciones. Es decir, yo estoy en un partido que ha ganado las elecciones bastantes veces, pero a lo largo de los 140 años de historia las ha perdido casi siempre e incluso perdió su libertad durante mucho tiempo. Por lo tanto, no estoy en un partido político para ganar elecciones. Ahora sí quiero que haya una sociedad que podamos dejar a nuestros hijos mejor que la que nosotros hemos vivido. Es decir, yo aspiro a que cuando me muera mis hijos tengan una región donde tengan futuro. Si no les dejo nada, que tengan futuro. Porque puede ocurrir que dejemos un pisito y cuatro pesetas en el banco y tengan menos futuro que un chico alemán que no tiene nada, pero que tiene más futuro que nosotros. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace con gobiernos estables. Yo soy partidario de las mayorías absolutas. ¿Por qué? Porque las mayorías absolutas te permiten hacer lo que quieres hacer y, en segundo lugar, que el ciudadano controle a aquel que le ha dicho que va a hacer tal cosa. Cuando no hay mayorías absolutas, el gobierno se escuda en que no hago esto porque no tengo mayoría, en que tengo que negociar, en que tengo que pactar. Y al final, entre negocio y pacto, no se llega casi nunca a ningún tipo de acuerdo. Por lo tanto, si gana Ciudadanos o sube Ciudadanos para arriba, o sube Podemos o baja Podemos, etc., a mí eso no me inquieta ni me preocupa. ¿Cómo? ¿Cómo militante de un partido? Ahora, si me inquieta, que no sean capaces de hacer un proyecto político que sea mejor que todo lo que hemos tenido a lo largo de esos 35 años. Tenemos tiempo extra. Una última pregunta rápida, Pepe. En la misma línea seguimos. En las últimas encuestas están diciendo ya que el Partido Socialista es el tercero, por lo menos, en intención de voto. Hay muchos analistas que ven al Partido Socialista desaparecido, entre comillas, y camino de cierta irrelevancia. No sé si esto tiene que ver con lo que usted decía antes en otro ámbito, la falta de discurso. ¿Qué está ocurriendo al Partido Socialista? Hombre, aquí hubo un gobierno del Partido Popular en Extremadura que perdió, cuando la gente pensaba que podría ganar, que perdió las elecciones porque tenía un asesor áulico, un Rasputín, que llevó a Monaco a la ruina. Ahora ese asesor áulico parece que está asesorando a Pedro Sánchez. Pues no me extraña que lo lleve a la ruina. No me extraña que lo lleve a la ruina. Puede ser que a lo mejor esté mal asesorado Pedro Sánchez. Pero no lo sé tampoco, ciertamente, porque no tengo todos los datos, ni voy a aferrar, ni tengo ninguna responsabilidad en el partido. Pero es cierto que el Partido Socialista en este momento tiene poca presencia. Tal vez porque además el sistema de primaria está perjudicando al partido. Es decir, nosotros vivimos en un sistema parlamentario. Nuestro régimen político es el parlamentarismo. Y resulta que el líder nuestro no está en el parlamento. Es una anomalía. Que no se hubiera hecho si hubiera habido un sistema de elección por parte de los órganos del partido. Cuando es por parte de la militancia, la militancia puede elegir lo que quiera. Porque no tiene por qué tener en cuenta estos factores que estamos señalando aquí. Pero parece que es una anomalía que no esté en el parlamento el líder del Partido Socialista o el español. Pues Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa para hablar de ese 35 aniversario del Estatuto de Autonomía. Muy bien, muchas gracias.